Hola amigos de Youtube y bienvenidos al otro lado del charco Como ustedes saben hablamos del deporte mas hermoso del mundo Que es el fútbol Y vamos a comenzar con lo que acontecio el dia de hoy viernes Porque tambien el viernes bonito Empieza con buenos partidos de fútbol Y vamonos primero a la liga de las estrellas Osea la liga española En el cual se enfrento el Getafe contra el Córdoba Y quedan en un buen partido empatados a uno Con goles de parte del Getafe de Diaguara Ya casi en minuto 90 Y de parte del Córdoba Hay que comentar que con este empate Y con este puntito el Córdoba Sale de la zona de descenso porque tenia 6 Entonces suma 7 Y con eso todos los que estan abajo tienen 6 Y no le convenia tanto el punto Ya se los iba a llevar los 3 puntos Pero al final el Getafe empató Con un gol de Diaguara Que fue esta de la 7ma jornada El siguiente partido La siguiente liga que es la liga francesa Osea la Ligue 1 Que se enfrento el Stadter Reims contra el Bordeaux El Bordeaux que va en segundo lugar Y aquí se da la sorpresa de la jornada Porque el Reims le ganó 1 a 0 Con un gol de Odar Partes Que a mi parecer se lo tragó el portero Porque quiso ser un centro Y se metió a la portería Y el portero quiso achicar Se quiso anticipar Y se le metió directo a la portería La verdad yo siento que fue un osazo del Bordeaux Muchos dicen que la desviaron Pasaron muchas repeticiones Pero yo digo que fue un osazo del portero Y con esto el Reims se lleva 3 puntos Que le hacen salirse de la zona de descenso Incluso hasta subir 3 posiciones más Como por ahí de la 15 Subió el Reims Y el Bordeaux perdió la oportunidad de seguir sumando Y no dejar ir al Olympique de Marsella Esta es la novena Bueno el inicio de la novena jornada Y ya por último En la Bundesliga Osea en la liga alemana En la séptima jornada del inicio Se enfrentó el Gerta Berlín contra el Stuttgart Que a mi me parece fue el mejor partido del día de hoy Porque quedaron 3 a 2 Con goles de parte del Gerta Berlín De Calou que metió 2 El Chelsea El Ex-Lille de Francia Y con un gol de Roy Burris Y de parte del Stuttgart Leiter Y al final Wabner Que fue un autogol Metió el segundo gol del Stuttgart Y con esto el partido La verdad que fue muy reñido Muy bueno Atacaban, atacaban De uno, del otro, del otro lado No existía el medio campo De ninguno de los dos Pero era un partido muy bueno Para ver Porque metían gol Y el otro metía Y así La verdad El partido estuvo excelente Si quieren ver los goles Ahí los tenemos en nuestro canal Y bueno amigos Esto es todo De parte del inicio De las jornadas europeas Recuerden que mañana Vamos a entender Todo Pero todo Lo de las 5 ligas Que manejamos Y el domingo igual Y antes que nada Antes de decirle Que se suscriban Que le den Que aquí van a estar Nuestras redes sociales Les vamos a dejar El pago de la apuesta En el cual una vez más Volví a perder Contra Gaba Así es que véanlo Chequenlo Ahora sí Suscríbanse Veanlo aquí En nuestras redes sociales Y comportan el video Nos vemos Bye Hola amigos Es un placer Para mí estar aquí El día de hoy Porque hoy Antoine Me paga su apuesta No sé si recuerden Que apostamos El encuentro Entre la Juve Y su Milan Su poderoso Milan Que obviamente Mi querida Juve Ya demostró Que es más poderosa Y pues le ganamos ¿No? Entonces básicamente Como la milésima apuesta Que me paga ¿Verdad? Vamos a empezar Saben ya Que Antoine Odia en Chile Entonces su apuesta Va a ser Pues una mezcolanza Ahí muy extraña De puras cosas Picosas ¿Verdad? Y les presento aquí A la Junior Masterchef Especialista en cosas Picosas Saluda Hello Me va a estar ayudando Bueno Yo no les quiero comentar Una cosa Porque nos han Mientras comentan Nos están diciendo Que hacemos las apuestas Y que luego las pagamos Casi después de un mes Ya no va a ser así Día que hagamos la apuesta Día de juego O al otro día Se van a pagar las apuestas Ya no vamos a esperar Tanto tiempo Porque eso también Está más después de nosotros Así que Es la última vez Que lo hacemos Apuesta que hagamos Apuesta que al otro día O ese mismo día Se para Y se dice también Porque no dijimos nada Y creo que me sale Peor Por no decir una verdad Porque ya estoy viendo Todo lo que me Le salió más caro El caldo Que las algodones Huele Pero huele Vista Ese día nada más Que ese día Que nada más Mordí el Y que era Habanero Aguas, aguas Así de que fue El del chile habanero No, o sea Lloré Dos días Así De plano Lloré dos días Porque yo no Dolero Y no es tanto De que yo No Sino como Que mi lengua No lo aguanta Y como que me empieza a arder No es tanto De que no De que no Tienes tomado El francés Sí, la verdad Puro chocolate Y pan Y queso Yo ayudo a Antuana Que se purgue O sea Soy bien buena onda Porque yo lo ayudo A que se purgue No me quieras tanto No me quieras tanto Ya Ya casi Termino Ya Un chilito Ahora sí Con permiso Con permiso Y ahí nos Que también hay una probadita Que eso no nos va a estar Una probadita Para que quede bien Para que quede bien Para que quede bien Para que quede bien Ay güey Ya hasta me está picando Que ya me llegó Aquí está el vasito Un vasito Amiga Está por ahí Está por ahí Es como shot Así Y ya ¿Un cubeto? No hay cubeto Ya me empezó a picar Vale Ahí está su agua Aquí hay agua Oye si hoy no le trajimos Está ahí atrás Mira está Por aquí Vomites Va Aquí está Venga Con todo Salud Salud Ya estoy llorando Ni siquiera la apruebo Ya está Me voy a dar Un buen llegue Y me la voy a pasar Dale un buen llegue Exactamente Si quieres Tápate la nariz Haz lo que quieras Pues para que no Ya sabe Ya sabe Toda la gente Que nos sigue Y que ya tiene Más de un buen rato Yo creo que como Cuatro o cinco meses Yo siempre pago Mis apuestas Sí Claro Exactamente Es que la voy a parar ¿No quieres? Tú Tú sigue apostando Tú sigue apostando Vamos a la revancha Si no mínimo Contra el Inter de Milán Que es el clásico De la Manonina Contra ella Ahí voy Ahí tengo que ganar Tengo que Ya van a pasar Mucho Salud para todos Ustedes ¡Dos, tres! ¡Salud! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vas a ser rico en el baño, amigo! ¡Ay, no! No manches Ya pagué, ¿no? Agua La salsa que está tomando es la que está en el menú especial Ahí está Es... Especial para ti No, ya no manches Hasta la voz le cambia Pero bueno, amigos Como vieron Pues no completo Pero ya le dio un llegue al vasito Y bueno, pues esto es todo ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¡Yo no! Síganos viendo Para que vean Apuestas posteriores Un besote ¡Los amamos! De parte de Clever Y de Diogo Amado Así es que el Panathinaikos Perdió 3 puntos Y ahora hay que ver Enfrentarse al Dinamo de Moscú Y el PSV Para ver quién se lleva A este grupo Y bueno, de parte del grupo F Se enfrentó El Saint-Étienne francés Contra el Dnipro Dnipro Petlors Dnipro Petlors